Durante la misa conmemorativa por el 445 aniversario de la Fundación de la Ciudad de León que transmitió TV4, autoridades eclesiásticas, estatales y municipales rindieron un homenaje a las personas que han fallecido por el COVID-19. Las autoridades armaron un mural con el título Estos son los mártires de hoy, con imágenes que representan la Iglesia y la Ciudad de León. El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, dijo que la tarea de los leoneses es trabajar por construir una ciudad con visión de armonía, diálogo y diversidad. La belleza salva la ciudad. Y no me refiero a que toda la ciudad sea este templo, sino que la ciudad tenga una armonía, que la ciudad sea el lugar agradable de los ciudadanos. Y esa es una tarea que tenemos, esa es una tarea que es de todos. Y eso se refiere a la educación de los ciudadanos, a la responsabilidad de cada ciudadano y a la responsabilidad de quienes tenemos algún ejercicio de servicio a la comunidad. Cortés Contreras destacó que los aspectos estructural y social son las riquezas de la Ciudad de León. Es un alma trascendente, es un alma profunda. Lo profundo de esta ciudad de León es bello, es sublime. Y eso tenemos, tenemos una tarea de conservarlo. ¿Y dónde se conserva? Se debe conservar en la familia. Se debe conservar en las instituciones y grupos sociales. TV4 Noticias